Yo pienso que los logros, vengan de donde vengan, hay que reconocérselos. Yo estoy aquí y nosotros, el Sensei, Dani Castillo y mi persona, estamos aquí para apoyar todas las iniciativas positivas, porque yo pienso que no hay iniciativas negativas, y estamos seguros. Cuente con nosotros para lanzar las críticas cuando tengamos que dárselas. Y este espacio está para que usted cada vez que tenga algo que decir del deporte, por ejemplo, ahora tiene esos dos eventos que yo, seguramente nosotros le vamos a dar promociones, los diferentes programas que vengan hasta esa fecha. Vamos a estarlo apoyando con eso, con el llamado a las personas, con el llamado que colaboren, con el llamado para que se masifique el deporte, cuente con nosotros. Quiero darle las gracias por aceptar la invitación de primera, sin poner pero, hay que reconocérselo. Y bueno, bienvenido, este es su casa, muchísimas gracias por estar aquí. Y denle un mensaje de despedida a los televidentes para luego finiquitar el programa. Bueno, primero darle gracias a Cárate en Acción por este espacio que me acaban de dar, para nosotros poder dar a conocer a través de este maravilloso programa, de las diferentes actividades que venimos realizando en toda nuestra jurisdicción. Y más allá de esto, hacerle una invitación a los dirigentes deportivos, a Cacún, al Instituto Municipal de Deportes, nuevamente a registrar los clubes, porque estamos organizando los jueganos, que son los Juegos Deportivos de Anzuategui, por sectores, y necesitamos registrar los clubes, necesitamos organizarnos en materia de registro, en materia de la realidad de lo que tenemos con el censo de los deportistas. Ya empezamos a realizar el censo y diagnóstico a las instalaciones deportivas para nosotros garantizarles como gobierno local la mejora de esas instalaciones deportivas y así los CUDEAN, nosotros, del número 17, pasar a ser el número 1 o el número 2 en el estado de Anzuategui y poder nosotros tener en la categoría infantil, en la categoría escolar, el municipio piloto en estos juegos. Así que estamos dados para que eso se logre y por lo tanto les quiero hacer esa invitación formal a través de este espacio que me está dando Cárate en Acción para que acudan a Leandra, Instituto Municipal Deporte, el cual se encuentra ubicado en Alcatira y Rincón, en la Vía de los Pilones, y así nosotros promover las actividades que aparte ustedes tienen en sus sectores, como en las diferentes disciplinas las cuales ustedes son autóctonos de esos espacios y transmitirnos para darles el apoyo, porque estamos dados. El alcalde Francisco Solorza nos está dado para que el deporte avance en la ciudad de Anaco y por lo tanto yo no daré mi brazo a torcer para que se logre el objetivo del ciudadano alcalde y que esta sea la mejor gestión que ha pasado por Anaco. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, esto fue Cárate en Acción. Muchísimas gracias por su atención y lo dejamos con el video de salida. Adiós, Enrique. Cárate en Acción Cárate en Acción.